Arriba, arriba la alegría Arriba, arriba la alegría Arriba, arriba la alegría Arriba, arriba la salvacina Arriba, arriba la alegría 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 Eso sí manda Cochines, puñales Eso no se manda Mentiras, engaños Eso sí manda ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Otridamos un poquito más! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Mando a los pasantes! ¡Dónde está el patrino! ¡Arriba, don Juan Antonio! Y su querida esposa, gracias Bueno, bueno, con toda alegría ¡Dónde está el patrino! ¡Arriba, arriba! ¡Elizarrio! Y su querida esposa, gracias Me dejaste en el bachaste Me esmoseaste en mi carrera ¡Contamos! Por esa llora me dejaste Me dejaste en mi carrera ¿Cómo dice? Me dejaste en el bachaste Por esa No esmoseaste en mi carrera Por esa llora me dejaste Pero algún día no me caras No nos podemos entendernos Que eres muy celosa de amor Que se nos corta como otra Ya no puedo soportar No nos podemos comprendernos Que eres muy celosa de amor Que eres muy celosa de amor Que se nos corta como otra Y que eres muy celosa de amor ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está Doña Balbina, arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡Pone y no más, sonrisa más! ¡Sube la mano y arriba! ¡Eso! ¡Pante la mano y arriba! ¡Así es! ¡Eso, buen vida! ¡Arriba la cervecita! ¡Salud, salud! ¡Cómo cantamos! ¡Ándate lejos de mi vida! ¡Eso! ¡O se podré olvidarte! ¡Me lloraré, no sufriré! ¡Pero sé que te olvidaré! ¡Más fuerte! ¡Ándate lejos de mi vida! ¡O se podré olvidarte! ¡Arriba, arriba! ¡Me lloraré, no sufriré! ¡Pero sé que te olvidaré! ¡Ahora sí con la voz! ¡Lo sonrisa, solita! ¡Y hemos, hemos! ¡Lo sonrisa, sí con la voz! ¡Unoistes! ¡Vues a tensar creesnicas! ¡Está superando chiquita! ¡Alegria, alegría! ¡Eso! ¡Un mundoと! ¡Moi, sos! ¡ representation, chiquita! ¡Sولando, llorando! ¡Ay, ay! ¡Solando, llorando! ¡Ay, ay! ¡Solando, llorando! ¡Voy! 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 ¡Arriba la cervecina! ¡Otreita más! ¡Otreita más! ¡Otreita más! ¡Otreita más! ¡No, dale! ¡Eso es! ¡Muchas felicidades! ¡A los cinco de los pasantes! ¡Aquí se vienen las bandas! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba chicanes! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Voy! ¡Volveré! ¡Mañana regresaré! ¡Después de tanto tiempo! ¡Quiero volvente a ver! ¡Ojalá que estés a mí! ¡Como yo te conocí! ¡Así tal vez te amaría! ¡Como la vida la va! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Mañana regresaré! ¡Después de tanto tiempo! ¡Quiero volvente a ver! ¡Ojalá que estés a mí! ¡Como yo te conocí! ¡Así tal vez te amaría! ¡Como la vida la ves! ¡Así, así! ¡Que suena, que suena! ¡Otreita más! ¡Enamorada! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Ahí se vienen las bandas! ¡Muchas felicidades! ¡Para ti lo pasan! ¡Otreita más! ¡Barrieta! ¡Así! 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 ¡Muévete! ¡Así! Si cantamos, vamos, eh ¿Cómo bailamos? Ahora sí Vuelveme, vuelveme Donde yo te conocí Este corazón que te Nunca me dijo olvidar Y esas son las que nos pasan Jamás de no olvidar Espero que te quede Nos convirtió a mi verdad Vuelveme, vuelveme Donde yo te conocí Este corazón que te Nunca me dijo olvidar Las horas que nos pasan Jamás de no olvidar Espero que te quede Es como la te baila Arriba, arriba Ya sabes Muy bien, te así Muy bien, te así Arriba, arriba Baila, baila Con mucha alegría Salud, salud ¿Qué suena, qué suena? ¿Cómo bailamos? Vamos, Antonio Vámonos, Belisario Esa buena sida Esa pasita Salud Otra vez más o menos más Ahora sí Esa pasita ¡Sé batido, se batidido! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Sé batido! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Vamos, señores, pasantes! ¡Bailamos de un anónio! ¡Esa batida! ¡Otra batida, sí! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Unidamos, unidamos! ¡Otra batida! ¡Eso sí, eso! ¡Lleva un balón en que suma flotas en! ¡Lleva un calvita! ¡Por lo que no escucho! ¡Lleva un balón en que suma flotas en! ¡Y eso no escucho suena! ¡Lleva un calvita! ¡Lleva un calvita! ¿Qué más, qué más? ¡Ven, quiloso! ¡Esa buena sida! ¡Sá, sá, se ha mantenido! ¡Sá, sá, se ha mantenido! ¡Sá, sá, sá! ¡Vamos, vamos! ¡Qué más alegría! ¡Otra vueltita más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Vamos, se mueve la canarita! ¡Arriba, chicanes! ¡Sí, sí, sí! ¡Jale un poquito más! ¡Sigue bailando! ¡No puedes, no puedes! ¡No jalas, no jalas! ¡Cuándo estoy con ganas! ¡Siempre te desmayas! ¡Arriba! ¡No puedes, no puedes! ¡No jalas, no jalas! ¡Cuándo estoy con ganas! ¡Siempre te desmayas! ¡No seas mentirosa, chiquita bandida! ¡No siempre te aguanto dos horas y media! ¡Isa! ¡No seas mentirosa, chiquita bandida! ¡No siempre te aguanto dos horas y media! ¡Una vuelticina! ¡Otra vuelticina! ¡Esa vuelticina! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, señores costantes! ¿Dónde están los residentes de Buenos Aires, Argentina? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡No puedo hacer vecinas! ¡Horriba, horriba, horriba! ¡Salud, salud! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Horriba, horriba, horriba! ¡Horriba, horriba, horriba, horriba! ¡Al estilo de Melirrocha! ¡Y los arias del amor regresan! ¡Ah, dale! ¡Esta es su fe Bolivia! ¡Eso es! ¡Solando, sonando! ¡Ay, ay! ¡Solando, sonando! ¡Ay, ay! ¡Así bailamos! ¡Esa vuelticina! ¡Esa vuelticina! ¡Arriba la alegría! ¡Eso es! ¡O no va así, no así, así, así! ¡O sea, va así, 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 así! ¡Arriba, chica, ni! ¡A ver, bailamos, a ver, bailamos! ¡Como se vuelvan las caras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Salud, mis amigos! ¡Echale! ¡Salud, con las cervecinas! ¡Ahora sí! 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 ¡Búscame, búscame, 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 negrito, con amor sincero! ¡Cómo dice! ¡Búscame, búscame, búscame, negrito, con amor sincero! ¡¿Cómo dice? Porque no me gustan el grito, tus palabras falsas Porque no me gustan el grito, tus palabras falsas No quiero en tu planta, te grito, tanto por tu calor No quiero en tu planta, te grito, pero es tu riqueza Solo quiero en tu amor, te grito, también tu cariño Solo quiero en tu amor, te grito, también tu cariño Bailando, bailando Así, 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 así bailamos No me prestas plantar el grito, yo te estoy en ver No me prestas plantar el grito, yo te estoy en ver Si tú me quieres, te grito, ojo te vendo Así, 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 si tú me quieres, te grito, ojo te vendo Eso Mueve la cintura, cintura, cintura Mueve la cadera, 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 vamos, vamos Salida, arriba Y ese pasillo, pasillo, pasillo Eso es Salud, salud Vamos, vamos Si tú tienes audios de lujos, ¿qué me importa? Si tú te crees, millonario, ¿qué me importa? Si tú tienes audios de lujos, ¿qué me importa? Si tú te crees, millonario, ¿qué me importa? Aparece Más de los sopadones interesados ¡Vamos, vamos! Eso, buen niño Atreita, más, unita, más, atreita, más, unita, más, unita, más, baila y goza ¡Arriba las armacitas! Dale, dale ¿Dónde estás, don Antonio? ¿Cómo te mueves? Arriba, arriba Eso Si tú tienes audios de lujos, ¿qué me importa? Si tú te crees, millonario, ¿qué me importa? Si tú tienes altas delujos, ¿qué me importa? Si tú te crees, millonario, ¿qué me importa? Arriba, arriba Soy solita, solterrita, bien librecita Soy solita, solterrita, bien librecita Me refiero a estar solterrita, sin compromiso Me refiero a estar solterrita, sin compromiso Arriba la gente más soltera Solteras, arriba, solteras, arriba Bando los solterros Así, así Seguimos, seguimos bailando Es alegría, eso No quiero, no quiero, amor, 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 amor No quiero, no quiero, amor, amor, amor ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Una llamadita, dos llamaditas, ya están cenando Arriba, arriba Una llamadita, dos llamaditas, ya están cenando Ando, ando los celosos Los celosos son muy largos Arriba la alegría Mueve la cintura, 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 arriba Vamos, amo, muñeco Con un sapotear Con un sapotear Con un sapotear Ándate, ándate, sermoso Ándate, bañoso ¿Cómo cantamos? Ándate, ándate, sermoso Ándate, bañoso Déjame solita, tranquila, ya no quiero verte Arriba la alegría, eso Déjame solita, tranquila, ya no quiero verte Arriba la alegría, eso Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, eso es Boila, boila Toma esa alegría Arriba la alegría Chinito, flequito, gordito, chocito, no serías señoso Porque en tu ser nos resta fatal, ay, porro es celoso ¿Cómo dice? Chinito, flequito, gordito, chocito, no serías señoso Porque en tu ser nos resta fatal, ay, porro es celoso Arriba el celosito Arriba todos los certeritas Perdo los celosos Para los hombres más lloreros Sonando, sonando, ay, ay Sonando, sonando, ay, ay Sonando, sonando, ay, ay Uno vueltecita más Boila y gusta Así con sabor Para la gente más alegre Arriba la alegría Chinito, flequito, gordito, chocito, no serías señoso Porque en tu ser nos resta fatal, ay, porro es celoso ¿Cómo dice? Chinito, flequito, gordito, chocito, no serías señoso Así es Porque en tu ser nos resta fatal, ay, porro es celoso ¿Dónde están los celosos? Arriba, arriba 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 la alegría ¿Dónde están los celosos? ¿Dónde están los celosos? Buenos Aires, Argentina Bienvenidos Cantemos todos Eso es Cantemos Esa vueltina Esa vueltina Esa vueltina Vueltecita, vuelticita, vuelticita, vuelticita Eso Arriba Arriba, arriba los señores pasantes Eso es Así bailamos Palabras, palabras, ay, mi tindad Bonitas palabras, ay, mi tindad ¿Cómo dice? Promesa, promesa, ay, mi tindad En mano, promesa, ay, mi tindad Ahora estás conmigo, ay, mi tindad Mañana con otra, ay, mi tindad Ahora estás conmigo, ay, mi tindad Mañana con otra, ay, mi tindad Esa vuelticita Hasta arriba Sube las manos arriba Levante las manos arriba Sube las manos arriba Levante las manos arriba Así, así Otra vez, otra vez Hay que gustar, hay que riquir Saba de adicto, ay, mi tindad Por la izquierda, por la derecha Así se baila, ay, mi tindad Eso Hay que gustar, hay que riquir Saba de adicto, ay, mi tindad Por la izquierda, por la derecha Así se baila, ay, mi tindad Así se baila Así se lanza Arriba, chiquen Vamos a Moadis Como siempre ves Esa puta Esa puta Arriba, arriba Arriba la alegría Hay amorcito de vivir No me quedas tú pronto con ti Más fuerte Hay amorcito de vivir Porque acabo tanto con ti Acaso tú no más eres parrón Acaso tú no más eres amor Acaso tú no más eres parrón Acaso tú no más eres amor Esa vuelticita Vamos, bailamos Así, 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 así Muévete Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Así es Salud Para la gente de Chaciballos Esa vueltina Esa 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 Amorilo Tomando cerveza, ya me he conocido En una cantina, yo me he enamorado Ahora te conozco, no puedo olvidar Ahora que te amo, en mi rojo saco Tomando cerveza, ya te he conocido En una cantina, yo me he enamorado Ahora te conozco, no puedo olvidar Ahora que te amo, en mi rojo saco Me voy a chorar, me voy a chorar Todo pa' dentro Sonando, sonando Sonando, sonando Queridos amigos, yo quiero decirles Queridas amigas, yo quiero contarles Pedro trabajaba, él me engañaba Con besa cualquiera, él me traicionaba Queridos amigos, yo quiero decirles Queridas amigas, yo quiero contarles Pedro trabajaba, él me engañaba Con besa cualquiera, él me traicionaba Si yo no, ¿por qué me traicionaste? Si yo tanto te quise, amor Si yo no, no, Antonio ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cholera? ¿Por qué? Solo por ella, dice Me sacaste la vuelta Me sacaste la vuelta con ella No me pides mi amor ¿Y eso? Que te aleje de ti ¿Cómo dice? No me pides mi amor Que te aline de ti Porque sin tu amor Yo no puedo vivir ¿Y eso? Porque sin tu amor Yo no puedo vivir Arriba, arriba No me pides mi amor Que te aleje de ti No me pides mi amor Que te olvides de ti ¿Y eso es? Porque sin tu amor ¿Y eso? Yo no puedo vivir Porque sin tu amor Yo no puedo vivir ¿Y eso es? 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 Arriba, arriba Sonando, sonando Ay, ay Sonando, sonando Ay, ay Arriba, chingani Arriba, chingani Eso Por la señora Sí, así Ajá Muchas gracias Arriba, chingani Se cansaron Sí, uno, chingani Salud, salud Mis amigos Bienvenidos A toda la gente A los que están llegando Recientemente Bienvenidos A toda la gente Desde Buenos Aires, Argentina Bienvenidos a Bolivia Al señor Antonio Herrera Y su querida esposa Gabriela Maraza Don Belisario Tapia Y su querida esposa Muchísimas gracias Por tanto cariño Ahora sí Seguimos con la música Para todos ustedes Con mucho cariño Arriba, chingani Arriba, chingani ¿Dónde está la gente más soltera? Para la gente más alegre Arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba las manitas Arriba Muchísimas gracias Aquí estamos Mi persona Emily Rocha Aquí en la chorita Eudice Que está de animadora Alberto Aguilar Y los águiles del amor Con ustedes esta noche Hay que seguir bailando ¿Sí o no? Eso Muchas gracias a los pasantes Para la familia Herera Para la familia Para toda la gente cholera Por ahí que se encuentra Para la familia Paco Arriba Muchísimas gracias Para la gente Que vino desde allá Desde Baños ¿De dónde más vinieron? Desde Belén De Cuna Para todas las gastamasis Capaz algunos no me conocen Capaz algunos no me conocen ¿No? Bueno pues bienvenidos Hay que seguir bailando ¿Sí o no? Para una gente más alegre Muchísimas gracias Para eso se hizo la fiesta Para divertirse Para gozarlo A lo máximo Muchísimas gracias Chilcani Estoy Ahora sí A la célula Emily Rocha Seguimos Gracias Chilcani Los queremos mucho ¡Márqualo maestro! Seguimos, seguimos Seguimos muy grande Arriba la chilecina Vamos la chilecina Vamos la cadera Vamos la chilecina Eso Esa vuelvecina Arriba la chilecina Arriba la chilecina Arriba la chilecina Esa banda, esa banda, esa banda A mí no me gusta, Cholero, que hablas guaybada A mí no me gusta, Cholero, que hablas guaybada Porque tú ya sabes, Cholero, te doy mi patata Porque tú ya sabes, Cholero, te doy mi patata Arriba las armacitas, levanten las manos arriba Sube las manos arriba, levanten las manos arriba Para la vida blanca, Cholero, esta es un nido ¿Cómo dice? Para la vida blanca, Cholero, esta es un nido No seas cojudo, Cholero, eres mantenido No seas cojudo, Cholero, eres mantenido Síganos Eso es No seas tan solso Hombros sin vergüenza Hombres mantenidos Arriba, arriba Para los residentes argentinos Para la gente de Medoza Fuentes cachitas y pinchonitas Tú no confusas Ahora hay mayupitas, Choleta, cholcoñales Vamos Alberto Para el patata y pinchonitas, Choleta, abastecadillas Así es A su japa y pinchonitas, Choleta, abastecadillas Vamos Alberto Primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda Pachillo caña Esa vueltecita Arriba, arriba La salvacina Así, así Arriba, chingales Como el que hace hasta la machuleta Que hace así, carlame Ven, vamos Tate, papay, con pinchonitas Cuches, agarrale Curanda, cachica, garrupe Que hay mayupitas Así, corazón Que hay mayupitas, cholita Taquismos, cristianes Vamos Abine Esa manda Esa manda Esa manda Como tú lo sabes Así, así Arriba, la salvacina Vuelte con más ganas Así es Fuente, cachita Y Choleta Pues fuerte Un rey mayupita Y Choleta 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 Como dice ¿Cómo dice? Esa es Choleta Y Choleta Y Choleta Y Choleta Y Choleta Y Choleta Arriba, las hermositas Ven, vamos Ven, vamos Saboteo, saboteo, saboteo Esa buen decida Esa alegría, así es, vamos, vamos, como se mueve el cabello, vamos, suena, y ese charo y quinto, y esa guitarrita, vamos, muñecos, dale, muñecas, sobe, 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 oye, muñecos, vamos, lucha, ¿Por qué los hombres de ese tiempo, su rellito, se echan de rosa y maquilada, mantendidos para atrás? ¿Por qué los hombres de ese tiempo, su rellito, se echan de rosa y maquilada, mantendidos para atrás? Para ti, para ti, para comprar tu cerveza, su rellito, si pide de su chorita, su plantita, que vergüenza. Para comprar una cerveza, su rellito, si pide de su chorita, su plantita, que vergüenza. ¡Arriba la cervecita! ¡Vamos a viernes! ¡Como anoche! ¡Es sabatá! ¡Es sabatá! ¡Es sabatá! ¡Es sabatá! ¡Es sabatá! ¡Es sabatá! ¡SHIPPرو! ¡Es sabatá! ¡VES engine! ¡Gracias, chichikani! ¡Los queremos mucho! ¡Es sabatamos! ¡Vamos, huynos! ¡Sarin gagos! deliver! Eso sí ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Rica! ¡Y más piña, tejina, caqui! ¡Ay, borracho! ¡Desgraciado! ¡Y más pichonas, caipan, piña! ¡Ay, chinito! ¡Y más piña, tejina, caqui! ¡Ay, borracho! ¡Ajá, borracho!